De ti me enamoré, que yo de ti me enamoré, la movie baby La vi cuando llora, un corazón se ahoga, lágrimas no pararán Cada una de ellas guardan un misterio, te aseguro que les dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola, mis panas te lo dije, que por andar con sola La vi cuando llora, la dejaste sola, mis panas te lo dije, que por andar con sola La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora, entre tanto embuste, la cogió mensaje, la cogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada, un par de veces he sido yo quien la ha cuidado Junto a la sábana también la ha calentado, los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un pin aquí guardado La vi cuando llora, la dejaste sola, mis panas te lo dije, que por andar con sola Nena acuérdate, en esa noche, en ese hotel, recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él, y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego, hace tiempo que se le acabo, si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no siente dolor, cuántas veces está fallada y todavía tiene su amor De lo bueno que me entreguí, de algo que me cuesta creer, tan sutile te metiste que tú le dijiste que Que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien, y que cuando yo te beso viajaba como un... La vi cuando llora, la vi como suce, como se deteriora, entre tanto embuste La vi cuando llora, la dejaste sola, mis panas te lo dije, que por andar con sola La vi cuando llora, la vi cuando llora, la dejaste sola, mis panas te lo dije, que por andar con sola Al cincueve llámame, que esta noche se pasa muy bien, de aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer Cuantas cosas que mando yo, llamarla la soporté, y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, mas na, mas na Dímelo Luyan, dímelo Luyan, mam, mam, mamboquí, tranquile, eh Tienes siete minos y, la movie baby, compras con mandando, ya tú sabes Gracias.